Muy bien, queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo muy especial desde acá de la sede del programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema, es un gusto poderles saludar nuevamente hoy martes, poder estar con ustedes y agradecemos a las personas que fielmente nos siguen todos los martes. Ustedes pueden compartir también la información para que otros puedan también conocerla. Y pueden escribirnos también al correo de info arroba sda1844.org. Ahí esperamos también sus preguntas. Hermana Raquel, bienvenida. Gracias. Qué bueno tenerla otra vez aquí en el programa de hoy. Y hoy tenemos una temática muy especial en la segunda parte de la que vimos la semana pasada acerca del Señor Jesús en la tierra en relación a la alimentación y especialmente en lo que tiene que ver con la carne. Pero hoy vamos a tratar una parte muy especial. Pero primero vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a orar juntos. Por favor, acompáñanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento para rogar el perdón de nuestros pecados y pedir también tu bendición. Bendice el programa de hoy, bendice el tema que se va a presentar, las preguntas que se han de responder. Bendice la hermana Raquel, bendice a cada uno de los que están conectados, irán a conectarse. Tú puedas bendecir también nuestras familias, donde quiera que estén. Bendice nuestros hermanos alrededor del mundo, especialmente nuestros hermanos en Ucrania. Y en todos los lugares donde hay dificultades, tú puedas fortalecer a nuestros hermanos. Dios, guárdanos y cuida de nuestras vidas, regálanos de tu santo espíritu. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente damos una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos que están conectados. Esperamos que ustedes puedan ser bendecidos también con la temática y por eso estamos pidiendo que ustedes puedan compartirla también con otras personas. Muchas gracias hermana Raquel por estar hoy otra vez con nosotros en el programa. Y queremos recordar, los que no estuvieron, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la vida del Señor Jesús en la tierra en relación a la temática que estamos mirando, el vegetarianismo en la biblia y especialmente en lo que tenía que ver con el Señor Jesús en la asistencia a la pascua y si comió el cordero o no. Ustedes pueden mirarla, la presentación, ahí está en la página de la asociación general para que ustedes puedan mirarla las veces que quieran. Pero hoy tenemos un tema y es bastante interesante y es en relación también con el Señor Jesús, pero en otra parte de las escrituras en relación a la alimentación también de un alimento que se deja ver mucho en los evangelios y es el pescado. Y entonces vamos a ver si el Señor Jesús comió pescado, porque en la escritura vemos algunos textos bíblicos que él también lo dio a las personas y en otra parte también leemos comió. Así yo veo, así que dice, vamos a mirar cómo podemos explicar estos textos bíblicos, si el Señor Jesús comió pescado o no comió pescado. Y ustedes pueden hacer sus preguntas también de este programa o de otros que ustedes han escuchado y pueden escribirnos y pueden dejar allí comentarios directamente si lo hacen al correo de info arroba sda1844.org. Estamos allí para responder a sus preguntas en cualquier programa que estemos, entonces vamos a tener en cuenta sus inquietudes o sugerencias al respecto del programa. Muy bien, hermana Raquel, yo tengo algunas preguntas y la primera es por qué el pescado aparece en los evangelios. Y no una vez, sino muchas veces se presenta del pescado como tal, como parte del alimento de ese entonces. Sí, de hecho es muy significativa la mención no solo del producto en sí, sino también de la actividad. Porque una parte de los discípulos, su profesión era ser pescadores. Bien, era el producto cárnico más económico en el contexto de Palestina. Pensemos que la parte intermedia del ministerio de Jesús, así donde el área donde él vivió la mayor parte de su vida, era la provincia de Galilea, y ésta se encontraba precisamente enmarcada dentro del lago de Galilea. Así que era un área donde la pesca en agua dulce, porque estamos hablando de agua dulce, no del Mediterráneo, que obviamente es costero con Palestina, pero en el área en el que el Señor Jesús estuvo, y que tiene profundidad para pescar, es el lago de Galilea. Por lo tanto, el pescado era una alimentación para la población más pobre. Esto era pan de distintos granos, especialmente de cebada, puesto que el trigo, o la harina refinada de trigo, o lo que sería el pan blanco, era considerado un manjar mucho más selecto para clases más elevadas, y especialmente los romanos. Pero para la población media, y que cubría la mayoría de la población de Palestina, si era pan de trigo, era pan integral, y además era el de cebada todavía más económico que el de trigo integral, y otros panes también de mezcla de distintos granos. Y como alimento cárnico económico, era el pescado. Podía ser generalmente el pescado fresco, era algo más costoso, el seco era muy económico, muy accesible, y también las algas. Las algas eran un alimento vegetal, pero de origen acuático, y que era un elemento importante de alimentación, sobre todo secas. Así que era lo que la mayoría de la población como acceso cárnico tenían. Muchas gracias, Ana Raquel. Sí, en mi país hay lugares donde la gente come mucho pescado también, especialmente en la costa, cerca al mar, especialmente allí, esa es parte de su alimentación. Eso está en la mañana, al mediodía, en la tarde, no puede faltar el pescado. Pero es diferente ya al interior del país, ya es otro tipo de alimento, ya de pronto por la facilidad en esos lugares donde se pesca, entonces puede haber esa es la alimentación, y eso es lo que creo que se ha explicado, el lugar como tal se daba para eso, y por eso se muestra varias partes en la escritura del Nuevo Testamento. Pero tengo una pregunta más. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Y es que es lo mismo darle a alguien de comer, en este caso pescado, o comerlo? Son dos cosas diferentes. Bien, es muy importante porque encontramos milagros que el Señor Jesús hizo, por ejemplo, lo vamos a analizar en esta presentación, donde Él imparte, es decir, se multiplica, y son panes y peces. Y se distribuye a la población, a todo ese grupo humano de miles de personas presentes que habían seguido a Jesús, algunos por varios días, en otra ocasión por un día, pero estaban en un área donde no podían conseguir alimentos en una forma rápida y obviamente económica basado para tantas personas. Bien, nosotros tenemos que siempre considerar los periodos dietéticos en los que nos encontramos. Y en este caso específico, estos peces eran declarados animales limpios y nosotros consideramos Levíticos 11. No vamos a mencionar todos los requisitos que ya en presentaciones previas hemos explicado. Así que estaban totalmente autorizados a ingerir tales alimentos en ese periodo dietético basado en la estructura profética. Y por lo tanto, Jesús compartió y distribuyó entre ellos lo que sí estaba autorizado a que el pueblo de Dios comiera en ese tiempo. Ya, muy bien. O sea, no podemos negar, él multiplicó peces como tal, ¿no? Era un asunto, los panes, bueno, yo digo, oh, qué bueno pan. Pero también estaban los peces como tal que fueron multiplicados, ¿sí? Y como tal el mismo Señor Jesucristo lo impartió también a otras personas. Sí. Es claro. Ahora, ¿hay algún elemento etimológico para pez que lo pueda separar del aspecto animal como tal? Porque me acuerdo ahora que se habló del programa, un programa en el cual hablaba de las langostas. Las langostas en el tiempo de Juan el Bautista, pero era no el animal como tal, sino un alimento que en este caso eran los algarrobas. Podemos usar también esto en el caso del pez. Bueno, hay algunos versículos donde sí puede haber una conexión entre un término muy similar a pez, pero es un alga vegetal, pero no en todos los términos que tenemos. Por ejemplo, en el milagro de la multiplicación de los panes para los 5.000 o los 4.000, ese elemento de alga seca no corresponde. Estamos hablando de pez literalmente. Son peces de agua dulce y declarados limpios para comer. Pero tenemos otros versículos donde, y los vamos a mencionar aquí, donde también está el término pe, pero no usando el mismo término que para los otros casos, lo cual permitiría pensar que se podía referir a alga seca. O sea, esas dos opciones son combinables en este caso. Muy bien. Si ustedes tienen preguntas, seguramente en este momento pueden formularlas, por favor. Si no las contestamos ahora, pues las podemos contestar en otro programa. Y bueno, hermana Raquel, creo que me gustaría que usted pueda, se mencionó de otros textos bíblicos, de alguna aplicación más amplia sobre estas preguntas, así que es su tiempo, hermana. Gracias. Con la ayuda del Señor Jesús, deseamos considerar esta quinta parte. Recuerden que habíamos considerado la ingesta del cordero pascual por Jesús mismo. Ahora vamos a considerar la ingesta de pescado por Jesús, sí o no. Vamos a considerar ese segundo aspecto, que quizás puede provocar ciertas dudas o incógnitas en cada uno de nosotros. Bien, vamos a analizar en la primera sección donde aparece este tema. Y sería en las dos multiplicaciones de comida multitudinaria. La primera en Mateo 14, y lo tenemos paralelo también en otros evangelios. La primera que tenemos aquí de Mateo 14 serían los 5.000. Después en Mateo 15 y también en Marcos 8 tenemos los de los 4.000. Y recordemos que se trata solo del censo de hombres, ni mujeres ni niños. Así que obviamente el número era mayor. Bien, estos son eventos conocidos. Hay varios términos que debemos clarificar aquí. En el caso de Mateo 14, la multiplicación de los 5.000, se nos dice que se ofrecieron a Jesús 5 panes y 2 peces. Y en ambos casos todos fueron multiplicados y todos fueron dados a la multitud, inclusive hubo restante. En el segundo caso, descrito en Mateo 15, de los 4.000, es una situación similar y es muy interesante porque en este caso, en un elemento de comparación y contraste con Mateo 14, el Señor Jesús pregunta y él pide solo pan. Dice, ¿cuántos panes tenéis? Entonces, él le dice, bueno, en este caso eran 7 y unos pocos pececillos. Es interesante que el proceso es muy similar y la distribución, así como el resto que recogen, es la misma dinámica que se conforma en ambos milagros. En este caso, en ninguno de estos elementos tenemos la constatación que Jesús tomara parte en estos alimentos. Y ya hemos explicado lo que constituía la distribución, lo cual estaba completamente legitimado. Bien, vamos a momentos de necesidad en que Jesús expresó o sintió hambre. Es decir, nosotros sabemos que cuando Jesús estuvo en esta tierra tenía sed, hambre, cansancio y tenemos referencias específicas al respecto. Bien, en Mateo 4, hablando de la tentación, se nos dice que la primera de ellas, de las tentaciones, estaba relacionada con el apetito. Y algo muy significativo es que después de los 40 días y 40 noches se expresa específicamente que Jesús tuvo hambre. Y por eso la primera tentación estuvo orientada hacia la sugerencia que Satanás le hace a Jesús de convertir esas piedras en panes. Este elemento es muy importante porque la sugerencia que él no es algo que él no comería, sino algo que deseaba comer. Y esto es muy, muy importante. Sabemos que el Señor Jesús superó exitosamente tal ataque. Y el versículo 11, concluyendo ya todo el proceso que se dio, dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que sí cubrieron la necesidad física de alimentación de Jesús. Bien, tenemos, y aquí se refería cuando la tentación incluye pan, de nuevo es semilla y planta que da semilla. En Marcos 11 tenemos otro momento, un segundo momento, en el que el Señor Jesús expresa que tiene hambre. Y esto fue saliendo de Betania y el Señor Jesús vio una higuera. Y la higuera tenía abundante follaje, lo cual permitía tener esperanza que habría algún fruto. A pesar de que no era la época, pero daba engaño que fuera tan abundante en sus hojas. Pero cuando se acercó, pues no halló nada. Pero sí esperaba encontrar algo. Así que aquí vemos dos aproximaciones a la alimentación de Jesús. La primera se refiere a pan, que era algo que él deseaba. Y después también algo que él deseaba y era fruta. Y fíjense que esto es muy importante. Porque aquí tenemos exactamente, en estas dos citas, sea la de Mateo 4, el evento completo, con Marcos 11, la dieta original dada en el paraíso. Es decir, frutas y plantas que dan semilla. Vamos a considerar al final de esta presentación la tercera vez en que Jesús pregunta si tienen algo para comer. Pero lo vamos a dejar para la parte final, puesto que es una post-resurrección. Bien, vamos al próximo elemento, porque el Señor Jesús también habló de comida, pero en un aspecto físico-espiritual. Y esto es muy importante. Conocemos Juan 4 en relación al encuentro con la mujer samaritana en el Pojo de Jacob. Sabemos que Jesús estaba cansado y decide esperar, descansar, mientras sus discípulos, de acuerdo a Juan 4, 8, se fueron a la ciudad a comprar para comer. Así que había necesidad de ingesta. Pero Jesús también tenía sed. Sabemos que a partir de ahí se desenvuelve toda una conversación que desencadenaría en un éxito evangelístico sin precedentes en Samaria. Pero ahora regresan ya los discípulos y le traen comida y le ofrecen. En cambio, él dice algo muy significativo en el versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ahora ellos empiezan a pensar qué habrá sido. El versículo 33 nos dice, todos los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús leyendo sus pensamientos declara, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense que esta declaración es muy importante, considerando que los dos elementos previos que acabamos de mencionar se refieren estrictamente a semillas y a frutos. Y aquí dice que su comida es hacer la voluntad de Dios. Se refiere, obviamente, a la obra evangelística de distribución de la verdad, de extender el evangelio en esa área tan negligida por el judaísmo como era Samaria. Pero aquí tenemos esa combinación entre la fisicalidad y la espiritualidad. Así que no podemos olvidar esta declaración en este contexto. Bien, vamos a analizar en tres partes fundamentales Lucas 24. ¿Por qué? Porque en Lucas 24 es donde se dice que le ofrecieron una parte de pescado y un panal de miel. Y que él comió. No he mencionado los otros tres evangelios porque solo en dos de ellos, además del de Lucas, se menciona este escenario. Sin embargo, no incluye el panal de miel. Lucas, que recordemos, era médico de profesión y altamente enmarcado en los detalles. Es el que presenta el mayor número de milagros y el que establece una secuencia lo más detallada posible. Lucas 24 es muy importante porque aquí tenemos varias apariciones que Jesús hace. Y por eso yo quisiera que, como vamos a llegar a este último versículo, hacia el final de Lucas 24, analicemos el contexto de Lucas 24 y veamos en qué está consistiendo toda la dinámica conversacional y situacional en este momento. Bien, Lucas 24 se inicia cuando las mujeres regresan al sepulcro, no hallan el cuerpo y los ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y ellos se acordaron de lo que el Señor les había hablado estando en Galilea. Y aquí se pronuncia una profecía muy importante y vuelve a decir que se volvieron a acordar de sus palabras y era acerca de los días que cubrían la crucifixión, el descanso y la ascensión. Fíjense que lo que ellos se acordaron estaba basado en Oseas 6, en Salmo 16 y en Jonás 1.17. Fíjense, Oseas 6.2 dice, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tus santos vea corrupción. Versículo 10. Y Jonás 1.17 es muy reiterativa esta señal de Jonás, puesto que él estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches y Jesús mismo menciona en Mateo 12.40 Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Lucas 24 es un capítulo excelente para conectar las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el nueve. Y se inicia desde el principio esta dinámica de comparación y contraste. Vamos a avanzar, hemos considerado los versículos uno hasta el ocho con las referencias del Antiguo Testamento. Vamos ahora a otro aspecto muy, muy importante. El primer encuentro fue con las mujeres. Bueno, las mujeres van a la tumba. El segundo evento que se menciona en Lucas 24 es el camino a Emmaus. Y esto es muy interesante porque sabemos que eran dos de ellos, de los seguidores de Jesús, y ellos estaban conversando acerca de lo que había acontecido. Y ahora en Lucas 24.15 Jesús se acerca y empieza a caminar con ellos. Y ahora volvemos a nuestra dinámica. El versículo 25 Jesús interviene y les dice, ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Entonces dice, bueno, ellos están hablando de lo que pasó, pero esto ya estaba escrito. Entonces vemos una retroactividad para ese cumplimiento de las evidencias. El versículo 26 continúa. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que este es el segundo encuentro, la segunda aparición, y de nuevo ese elemento referencial. Pero aquí la comida también tiene que ver. Vayamos al versículo 30. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ellos le piden que él se quede. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Era común la forma en que Jesús tomaba el pan, oraba y pedía la bendición y a su vez cómo lo distribuía. Así que no solamente fue el pan, sino que además vieron las señales en las manos. Eso es muy importante. Así que vemos de nuevo ese cumplimiento entre lo que había sido dicho y lo que se estaba presentando ante ellos. Seguimos con Lucas 24. Esto es muy importante. Y ya estamos en la tercera aparición. Y esta tercera aparición, Jesús se pone en medio de ellos, los saluda en la forma que él solía hacerlo. Y vemos que ellos se espantan. ¿Por qué? Porque creían que habían visto un espíritu. Esta descripción que tenemos en el versículo 37. Hay versiones que dicen, creían que era un fantasma. Y ahora, de nuevo, preguntas. ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Entonces, ahora, de nuevo, el Señor Jesús está usando todo el tiempo elementos de los sentidos. Fíjense que les hablaba, ellos oían. Además, ahora, les dice que no solamente oigan, sino que además palpen, que toquen. Y que además vean. Y es muy interesante lo que aquí se les dice. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpa y ve. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Así que les dijo, no es un espíritu. O sea, me podéis tocar. Yo soy tangible. Pero el Señor volvería a darles una tercera prueba de su fisicalidad y de su resurrección. Y aquí viene el momento importante. Por eso ruego que sigan el pensamiento y la dinámica de la narración. Bueno, sabemos que esa profecía, dice en Salmo 22, dice, horadaron mis manos y mis pies. Y tenemos varias profecías al respecto. Así que, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Así que el elemento profético está ahí. Es el visual y es el táctil. Pero ahora veamos algo más. Esta es la que les mencionaba la tercera vez en los evangelios donde Jesús expresa el objeto de comer. Entonces, él les hace una pregunta. Le dice, tenéis aquí algo para comer. Y esto es muy importante. Porque hasta ahora ellos habían tocado, habían visto, habían oído. Y, bueno, ya era un hecho que estaba físicamente presente. Y entonces ellos le ofrecen. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y el 43, dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esta parte es muy importante. Bien, primer elemento. Se nos dice, y lo hemos visto a lo largo de todo el capítulo de Lucas 24, que es un elemento de comparación y contraste. Antiguo testamento, profecías mesiánicas, cumplimiento ante ellos y rememoración de eventos. Y ahora se le ofrecen, ellos le ofrecen parte de un pez asado y un panal de miel. Son dos cosas que le ofrecen, dos. Eso es plural. El versículo 43 nos habla en singular. O sea, él tomó una de las dos. Esto, hermano, no lo podemos tomar en una forma superficial. Especialmente porque la dinámica de cumplimiento de profecías está. Ahora, leámoslo, Isaías 7, comerá mantequilla y miel. Había una profecía donde esta situación se iba a dar. Fíjense que todo Lucas 24 está la profecía de que iba a resucitar al tercer día. Que no iba a haber corrupción. Que se iba a revelar a los que lo conocían y lo reconocían. Que además de eso iba a tener marcas físicas en manos y pies. Profecía y demostración. Y ahora viene el otro elemento de demostración. Si ya habían visto, si ya habían oído y ya habían palpado. Ahora iba también a ver el elemento de que era una persona física total. Sin lugar a dudas. No era una imaginación. No era una visión. Estaba presente Jesús. Y él toma de la pluralidad las singularidades. Y de nuevo, fíjense que es muy interesante. Porque inmediatamente. Y esto se repite varias veces en Lucas 24. En el versículo 44 se dice. Y les dijo. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. En la ley de Moisés. En los profetas. Y en los salmos. Así que no hay ningún lugar a duda. Que el Señor Jesús cumplió a la letra. La voluntad de su Padre. En el mensaje. En la vida. Y en la alimentación. Pero todavía nos queda otro milagro de alimentación. Que está en Juan 21. Porque recuerdan que teníamos lo de los 4.000. Lo de los 5.000. Y ahora tenemos otro. Y prácticamente es el cierre de esta presentación. En Juan 21 se nos dice. Y es otra aparición que Jesús hace. Todo es después de la resurrección. Versículo 1 nos dice. Después de esto. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Junto al lago de Fiberias. Y lo hizo de esta manera. Y él les dijo. Hijitos. ¿Tienen algo de comer? Le respondieron. No. Esa es otra vez que el Señor les dice. Y ellos dicen. No, no. Pues no tenemos. Nosotros sabemos que aquí será el milagro de nuevo. De la multiplicidad de la pesca. Se había dado al principio de su ministerio. Y se da ahora al final de nuevo la segunda gran pesca. Porque recuerden que Pedro dijo. Bueno, yo me voy a pescar. Y los otros discípulos le siguieron. Ahora Jesús va al encuentro. Y ahora ellos descienden. Salen a tierra. Y al descender a tierra vieron brasas puestas. Un pescado encima de ellas. Y pan. Así que había brasas. Encima de las brasas estaba el pescado. Y después pan. Y aquí. Este es otro milagro. Obviamente. En relación al pan y los peces. Entonces Jesús tomó el pan. Y les dio de él lo mismo que del pescado. Así que este es el tercer milagro. En relación a pan y peces. En este caso. Obviamente. No hay absolutamente ninguna referencia. En la ingesta de Jesús. Sino de nuevo hay una redistribución. De este mismo proceso. Así que. La conclusión. Que podemos llegar. Literalmente. Retomando el contexto. Y el proceso. En el que los eventos. Son presentados en los evangelios. Jesús no comió pez. Igual que no comió cordero cascuado. Muy bien. Muchas gracias. Hermana Raquel. Por la presentación. De esta parte tan importante. Y bueno. Pueden haber preguntas ahora. ¿Por qué? Porque ahí hay el texto bíblico. Que dice. Bueno. Isaías. Estaba hablando. De que hablaba de una profecía. ¿Cierto? Que decía. De esa profecía. Está la miel. Y está también la mantequilla. Pero ¿qué pasó con la mantequilla? Entonces. Para cumplir la profecía. Donde no se comió. Ahí no había una parte de esa. No sabemos con qué tenían de acompañamiento además. No lo sé. Yo me limito a lo que está escrito. Y toda la narrativa de Lucas 24. Es un cumplimiento. Y cuando Jesús les pide para comer. Igual que les pide que lo toquen. Igual que les pide que lo vean. Está relacionado con una profecía. Lo que yo puedo entender. De lo que está escrito literalmente. Sin lugar interpretativo. Es que se le dan dos opciones. O sea. Son dos productos. Pero la respuesta. De lo que toma. Porque Jesús comió. Y el versículo dice. Y comió delante de ellos. Para confirmarles que no era un espíritu. O sea. Él estaba masticando. Y estaba comiendo. Es singular. Lo cual quiere decir. Que él no tomó de los dos. Él tomó solo uno. Y. Como la dinámica. Está basada en el aspecto profético. Y él otra vez les dice. Que es para que se cumpla. Lo que está escrito. Lo que está escrito. Es que iba a comer miel. Ya. Esa parte. Es la parte. Como un poco. Difícil. Cuando dice. Y comió. Y comió. Ahora es. ¿Qué fue lo que comió? O sea. De eso. Porque podía comer pescado. Podía comer la miel. Porque. Lo interesante es que. No todos los evangelios. Hablan de esa miel. Cuando uno lee solamente. De otro evangelio. De pronto. Dice. Bueno. Comió. Pero no habla. No está allí especificado. Que también había miel. Ya. Por eso. Tenemos los cuatro evangelios. Es decir. Tenemos datos. Por ejemplo. Cuando uno. Si recuerda. En este momento. El. El milagro. De los endemoniados. De Gadara. En un evangelio. Tenemos que es uno. Así es. Y en otro. Se nos dice que son dos. Entonces. Por esa razón. Que eso. No hay ninguna contradicción. Absolutamente. Ni hace uno más verídico que el otro. Las dos versiones son correctas. Solo se menciona en uno. Uno de ellos. Pero el total eran dos. Ya. Entonces. ¿Esto qué quiere decir? Por eso tenemos cuatro versiones de los evangelios. Es decir. Y se llaman sinópticos porque nosotros tenemos que cogerlos en perspectiva. Por ejemplo. El evangelio de Lucas es el que incluye el mayor número de milagros. Muchos de los milagros que están en Lucas están mencionados en Mateo. Pero no con el detalle y la minudencia en la descripción que Lucas hace. ¿Por qué? Por su profesión. Obviamente. Él estaba interesado porque él no fue testigo. Pero cuando le contaron seguro que preguntó. Pero a ver. ¿Qué más? Y él. Pues. Escribe en una forma muy metódica. Muy sistemática. Y por esa razón nosotros tenemos que combinar todo lo que está escrito. Recuerden lo que el Antiguo Testamento nos da como regla para interpretar. Dice. Un poquito aquí. Un poquito allá. En lengua de tartamudos te hablaré. Para que tú entiendas. Entonces. Nosotros juntamos todo lo que tenemos sobre el mismo tema. Y entonces tenemos toda la perspectiva. Y la versión más detallada es la de Lucas 24. Y ahí tenemos el panal. Y ahí tenemos la dinámica retórica en la que está construida esas tres apariciones de Jesús en el mismo capítulo. Y en los tres eventos o los tres encuentros el principio explicativo es el mismo. Todo el tiempo lo que fue anunciado y lo que se cumplió. Para confirmar que era Jesús. No era otra persona. No era su imaginación. No era un fantasma. No era una alucinación. Era real. Y por eso Jesús todo el tiempo les recuerda, les hace memoria y les menciona los profetas, la ley, los cinco libros de Moisés y los salmos o los libros proféticos. Es decir, la triple división judaica del Antiguo Testamento. Interesante. Así de que necesitamos estudiar en algunos casos específicos no solo lo que está en uno de los evangelios, sino hay que comparar lo que dice este. Será que allí puedo encontrar alguna información más completa, algo que me puede ayudar si tengo dudas en esta parte como está escrita. Y es interesante, ¿no? Porque aquí este Lucas presenta esa parte de la miel que no lo presentan los demás. Y eso nos da entonces una explicación o una forma de entender mejor esa parte de él comió. Ahora, Juan también tiene allí algo que nos le dice tienen algo de comer, pero no era para él. Entonces eso que decía, si no, luego dice lo dio a ellos. Sí, obviamente ellos habían estado pescando y ahora Jesús desde la orilla, él está en la orilla, ellos ya se están aproximando. Sabemos que se dio un milagro que fue, ellos recogieron porque no tenían, no habían tenido una buena recogida de pescados. Habían trabajado toda la noche y eso era de mañana, fue la segunda vez que pasó, después de tres años y medio. Y entonces él les dice, bueno, han comido algo, tienen algo para comer. Y ellos dicen, pues no. Y había además sin pesca, pues menos todavía. Entonces él provee, él provee para ellos. Exacto. Por eso le digo que ese es el tercer milagro en relación al alimento. Está bien, interesante. Así, queridos hermanos y hermanas, si ustedes tienen inquietudes sobre esta temática, pueden escribirnos. Por favor, al correo de info arroba sda1844.org. Ahí pueden dejarnos sus preguntas, inquietudes o cualquier sugerencia del programa. El tiempo se nos ha ido en el día de hoy y queremos agradecerle a cada uno de ustedes por haber acompañado el programa de hoy, haber participado también en su asistencia. Y a la hermana Raquel, muchas gracias nuevamente. Con mucho gusto. Pero hay un asunto, hermana Raquel, y es que hay unos textos bíblicos en las epístolas de Pablo, que también nos habla de la alimentación. Y allí habla textos como, por ejemplo, si usted va a la carnicería, no pregunte nada, sino coma, compre y coma, según eso da a entender eso. Y hay otra parte que también habla, creo que es a Timoteo, que dice que con la bendición de Dios todo está limpio, o sea que se puede comer. Seguramente ustedes lo han leído, no sé qué podemos decir al respecto, pero no quiero que lo haga ahora. Quiero invitarle para que tengamos un programa sobre esta parte, o sea, esos textos bíblicos, cómo los podemos explicar para, bueno, porque en otra parte habla del cuidado de la alimentación, y en eso parece entenderse que no hay problema, que puede comerse de todo. Y aún, por ejemplo, lo que se le presentó a Pedro, ¿no? En esa visión, y puede decir, bueno, mata y coma. Y ahí había animales limpios y no limpios de todo. Entonces, bueno, ahí se tiene una explicación seguramente si leemos, pero hay algunas personas que lo presentan de que no es malo, entonces, comer toda clase de comida de animales, ¿no? Pero vamos a dejarlo, yo quiero invitarle para la próxima semana. Gracias. Para que podamos confirmar estos textos bíblicos y podamos tener una aclaración sobre estas partes de las epístolas paulinas, ¿no? Entonces, vamos a terminar por hoy, por el tiempo, y vamos a hacer una oración. Por favor, hermano Raquel. Padre nuestro, ante ti venimos y lo hacemos con agradecimiento en nuestros corazones y profunda reverencia por tu palabra. Gracias porque nos has dado ejemplo, el cual debemos seguir. Has proveído todo lo necesario para nuestra salvación, lo cual es parte también de nuestro alimento y de la condición de nuestro cuerpo como templo de Dios. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a los principios que tú has establecido en tu palabra, al tiempo en el que nos ha tocado vivir, y también prepararnos con nuestro paladar para el alimento que tendremos en la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, nuevamente agradecemos a cada uno de los que han estado con nosotros, nos han seguido también en el programa de hoy. Esperamos vernos la próxima semana. Señor, le bendiga. Gracias.